No, pues de ahí recorremos y nos vamos. Ya, hay que dar así en la vuelta. Desaparecí rápido, ¿no? No aparezco. No, ahí está. Bueno, gente. ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué mierda es eso? ¿Qué está ahí? Es una vaca, ¿no? No se ve bien. No se ve bien, pero me asco. Se ve bien. ¿Es una vaca? No se ve bien. Tiene forma de personas. Estaba sentado en cabeza de toro. Te lo juro. No, no corre. Vamos nomás. Gente, les juro que acabo de ver a un toro con cuerpo de personas. No sé si lo llevaron a ver con la cámara. Pero lo acabo de ver. Pero les juro que sí. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Te lo juro que era un toro con cuerpo de persona, güey. Sino que estaba sentado, güey. Yo fui un toro sentado, güey. No, no era un toro. ¿Un toro cómo se va a sentar así, güey? ¿Y un toro qué haría ahí también? Recuerda que eso estaba de bajada, güey. ¿Qué va a ser un toro sentado? No, güey. Era una persona con cuerpo, pero de toro, güey. Sí, lo juro. No iba a tomar fotos, pero ni cagando. Ahora que no haces pensar, te juro que parecía que nos volteó a ver. Creo que sí, güey. Acá. Sus ojos. De frente, nomás. Bueno, gente. Aquí termina. Pero creo que con esta huevada que acabamos de ver, lo es todo.